Se les viró la tortilla a tres universitarias de Nueva York que habían denunciado que habían sido supuestas víctimas de un ataque racial en un autobús. Bueno, ahora las tres enfrentan cargos por haberse inventado ese ataque que nunca ocurrió. Pero eso no es todo, vamos con Diego Arias que tiene más de esta increíble historia desde Manhattan. Diego. Y las tres estudiantes recibieron el apoyo condicional en las redes sociales, sus compañeros hicieron vigilias y manifestaciones en contra del racismo, hasta Hillary Clinton se pronunció, pero según la investigación, las supuestas víctimas eran las agresoras. Con lágrimas en los ojos, esta estudiante de la Universidad de Albany, Nueva York, recordó el supuesto ataque racista del que ella y sus dos amigas fueron víctimas. En la llamada al 911, Aisha Burwell dice que a ella y a sus amigas, Ariel Aguido y Alexis Briggs, las atacaron en el autobús por ser afroamericanas. Tras la denuncia, las muestras de cariño y apoyo no se hicieron esperar, e incluso Hillary Clinton se pronunció. Pero semanas más tarde, el video de las cámaras del autobús contaba otra historia. Según la policía, las imágenes muestran a las tres muchachas agrediendo a un estudiante blanco. Todo comenzó cuando una de las jóvenes se lanzó contra otra estudiante. La pelea dura unos cuatro minutos y cuando los estudiantes se están bajando, otra de las supuestas víctimas le lanza un puñetazo a otra estudiante. Inmediatamente después, las tres chicas llaman a la policía diciendo que fueron víctimas de un ataque e insultos racistas. Muchos de los que las apoyaron dicen sentirse traicionados. Este lunes, a las tres estudiantes se les imputaron cargos por asalto y engañar a la policía. Los abogados de las ahora acusadas dicen que el video no muestra toda la historia y que sus clientas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y las tres estudiantes se han declarado no culpables en el pasado. Este incidente bien podría afectar las carreras y las posibilidades de que estas tres mujeres consigan trabajo en el futuro. Regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Diego. Los abogados de las estudiantes dicen que la Universidad de Albany presionó para que a ellas les presentaran cargos y que la administración se ha supuestamente ensañado con sus clientas. Pero evidentemente las autoridades encontraron que lo que ellas hicieron ameritaba que se les juzgue en una corte. Y la universidad seguramente quiere implementar un ejemplo para asegurarse de que algo así no vuelva a suceder. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.